¡JUEVES DE BANDA MACHUJA CON LOS ASKIS! ¿Por qué Coyacán, señores? ¿Por qué Coyacán, Miguel? Bueno, aquí hace 23 años surgió el grupo Los ASKIS. Y trayendo este dueto que es un honor para mí, que se llama ¿Dónde estarás? donde estamos fusionando precisamente el estilo inigualable, inconfundible, ícono en la música de México. ¡PREESENTA! Los ASKIS en BANDA MACHUJA Directamente desde Coyacóacán ¡Woo! Si hay un becán de la vida de tu vida, se llama nunca más hasta volver. ¿Qué estarás? ¿Dónde estarás? Mis besos de tu piel, te han logrado borrar. ¿Dónde está la gente bonita? ¡Arriba! 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 ¿Cómo se llama, señora? Patricia Hurtado. Patricia, doña Patricia, cuéntanos esta historia que usted traía a sus hijos, ¿no? Traía yo a mis hijas de siete, seis años, cada ocho días, porque cada ocho días venían a... ¿Cómo se dice? De la Itágnos con estas canciones tan bonitas, perdón. Estoy emocionada. ¡Ay, sí! ¿Por qué? ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! Esta canción lleva por título Me Muero de Amores, también de lo que estamos promocionando. ¡Vamos a bailar tú y yo! ¡Vámonos! ¡Eso vamos! ¡Los esquí! ¡Güen llorar! ¡Güen llorar! ¡Güen llorar! ¡Vámonos! 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 Solamente nos queda agradecerles que hayan estado aquí en esta sección tan bonita que de Banda Machuque, y sobre todo con este público tan hermoso, por supuesto. Muchas gracias, Dios los bendiga en casita. Un abrazo de parte de sus amigos Los Saskis Dios los bendiga